Hola a todos, este sábado 6 de abril a las 7 y 30 de la noche Se va a llevar a cabo el partido entre Cienciano y Universidad Técnica de Cajamarca Correspondiente a la décima fecha del torneo apertura de la Liga 1 de Apuesto 2024 El escenario es en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco Esperemos de que hagan un excelente partido y que gane el mejor Mucha suerte para ambos equipos Muchas gracias 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 ¡Gracias!